El Barrio La Montiola Que Bataclana que hubiera hecho suceso Con un cotán durante la semana Meta laburo y el sábado a la noche Doctor, te encajan las polainas Y el cuello duro y te venís para el centro Te encuentro, te encuentro, te encuentro Pucha que sos divertido Garufa, ya sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque dice que te vieron la otra noche En el parque japonés Vení a la milonga Tiempo en tu fiesta Y sos para las minas La Marcelleza, la Marcha, la Rivaldi Y el Trobacón Con un café con leche Y una ensayimada Rebatas esta noche De bacanar y al volver a tu casa De madrugada De si yo soy la cabieja Un fenomenal Garufa, ya que sos un bandido Garufa, nunca sos perdido Tu vieja, sé que sos un bandido Porque dicen que te vieron La otra noche En el parque japonés